Oye, pero tú puedes ser VTuber también. ¿No? ¿No te vas a pensar en ser VTuber? Es que yo siento que un VTuber debe tener una voz muy jovial. Una voz que te den ganas de escuchar. Como por ejemplo la de Prince Royce. Pero si tú fueras VTuber, ¿qué VTuber serías? ¿Qué personaje serías? El Popo. No, o sea, pero... ¿Cómo? No entiendo. Pero o sea, los VTuber tienen un personaje, creo. Un personaje suave, claro. Un avatar. Pero Papitas es una papa. ¿Sí? Obvio, pues si se llama papitas debe ser una papita. Emi es una araña. Este... ¿Emi, lo que es una araña? El Rapun es un mapache. ¿Tú qué serías? ¿La segunda animal que te diga? El Muromo es un magro. Puta sería la espanta de tiburones, pe. ¿Un pescado? Un pescado. Un pescado. ¿Tú, Gloria, lo que serías tú? Un bagre, pe. Sería un Muromo. Un Muromo. ¿Por qué un Muromo? Porque me gustan los Muromos. A solo porque te gustan. Claro, pego. ¿Qué es un Muromo? Bueno, tú serías una industria. Pero de tierra. Quinto, como diez besitos. Gracias. Lo groso sería los tibes. ¿Qué es un tibes? A ver, no. ¿Qué sería? ¿Tú serías? Un gorila. No, tú serías el hisopo de King Kong. No. ¡Ah, no! Puta. Tú serías... Hay una serie en HBO de uno... El Marihuana. El Marihuana. Puta, ese. Ah, el Marihuana. De verdad, yo sería el Marihuana. Ese sería tu avatar medio. Y el abuelo podría ser el abuelo. Hijo, hijo. Ah, tú dices, este... De la familia, ¿qué familia? Familia del barrio. Tu serías el abuelo. El abuelo chonguero. El Gasparcito. Ah, no, es el Noruego. Noruego, Noruego. El Noruego, ahí en Sevilla, gentita. El pelucín, ¿qué es el pelucín? El muti, el muti, por los labios. Pelucín serías. Oh, pelucín. Hola, Noruego, ¿cómo estás? El pasito, el pasito. Oye, venía a comerse a dormir de cucharita. ¿Cómo era el Noruego? ¿Has puesto un vídeo del Noruego? No sé cómo era.